Oh, sí, no sé por qué, pero te amo a ti Oh, sí, porque me encanta tu forma De querer Cada vez que me besas, me emocionas tú a mí Y me digo profundamente, no habrá nadie más para mí Me encanta cómo me amas, amas, amas Oh, mi amor, uh, y cómo me emocionas Sí, mi amor, uh, me alumbraste el corazón Y me llenaste, llenaste de emoción Y te digo profundamente, nunca te dejaré de amar Because I like the way you love me, love me Thrill me, chill me, love me Oh, baby, oh, boy And I like the way you love me, oh, boy Ooh, I like the way you love me I like the way you love me Gracias por ver el video.